¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a las maravillas de Ángela. Hoy vamos a hacer horchata. ¿Qué se llama horchata? Cuéntale a la leyenda que el rey Jaime I en las conquistas de Valencia vio a una campesina. La campesina le ofreció una bebida refrescante y cuando se la tomó dijo ¡Aso es horchata! Para la horchata necesitaremos agua, azúcar, canela, una pizquita de canela y chufa de algoralla, la más buena del mundo. ¡Sí! Hacemos medio kilo de chufa y dos litros y medio de agua, cientos grados de azúcar y una pizquita de canela. Bueno chicos, aquí tenemos las chufas en remojo desde hace 24 horas. Ahora vamos a poner un vasito, un poquito de agua. Tela un alto que te encienda la trituradora, añadiendo agua. Vamos a poner un vasito, un poquito de canela. Vamos a poner una pizquita de canela. Para el adulto vamos a pasar a horchata por el colador. Y ya tenemos para que salga bien horchata. Ahora vamos a echar un paso de azúcar y ahora a la nevera. Con el chat está fresquito, vamos a merendar cartón. ¡Chao! Me ha encantado con vosotros. Dale a me gusta, a compartir, adiós. Y una cosita más. La estufa mejor del mundo de Alboraya. ¡Aplausos!